¿Cómo se ha cambiado correos electrónicos con todo el mundo que está aquí en la sala? Soy Almudena Heredero y soy la coordinadora de las jornadas. Muchas gracias por vuestro entusiasmo, por vuestro cariño todo el tiempo que nos está haciendo que trabajar con todos vosotros sea muchísimo más fácil. Quiero mencionar también que mi equipo, Alicia Blanco y Adela Casas, y yo estaremos dando vueltas alrededor o en la mesa de acreditaciones para resolver cualquier duda que tengáis. Quería también aprovechar este momento, que va a ser muy breve para que os podáis ir a comer, para presentar al resto del equipo de organización para que les pongáis caras. Y que os sentáis libres en cualquier momento de dirigiros a ellos para trasladarles vuestras dudas, consultas o lo que queráis. Están aquí conmigo y son Juan Pablo Soler, que es nuestro anfitrión en el Teatro Circo y en el Teatro Romea. Jaime Guerra, de Linaen. José Paulo Rodríguez, del Teatro Rosalía Castro. Isabel Pérez, de la Junta de Andalucía. Pat Santa Cecilia, de la Casa Encendida. Irene Pardo, de la Red Española de Teatros. David Ojeda, de la Resad. Antonio Simón Rodríguez, del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona. Respecto a los talleres de esta tarde, unas indicaciones técnicas. Los talleres de Extraordinary Bodies, de Alberto Saba y de Marisa Brugarolas, se celebrarán a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Romea. Y el taller de Caravan Circus Network, también se celebrará en el Teatro Romea, pero a partir de las 6 de la tarde. La entrada al Teatro Romea para los talleres no será por la puerta principal, sino por la entrada lateral que está en la calle Antonio Guirao. Está como en el lateral. Si miráis al teatro de frente, está en el lateral de la izquierda. De todas formas, habrá un roll-up de las jornadas para que podáis identificar la puerta. Allí estaremos nosotras con una mesa para indicaros dónde tenéis que dirigiros. Recordad, por favor, a qué taller estáis asignados, cada uno de vosotros. Lamentablemente, no podemos hacer cambios de talleres, están todos completísimos. O sea, que os indicaremos, os daremos todas las indicaciones. Los que vayáis al taller de Pupa Clown, os tenéis que dirigir directamente al centro escénico Pupa Clown, que está en la calle García Lorca 18, tenéis que ir hoy por vuestra cuenta. Hoy no disponemos de servicio de autobuses. Poco más que eso. Mañana viernes, a partir de las 5 de la tarde, en esta misma sala, pero en formato circo, en gran formato, se celebrará el taller Tui las formas de la compañía Sharon Fritzman. Para daros un pequeño aperitivo y una explicación breve de cómo será ese taller de mañana, tenemos aquí a Lola Ortiz de Lanzagorta, de la compañía Sharon Fritzman. Por favor, dale un aplauso. Sí, buenos días todavía. Bueno, yo quería hacer solamente tres apuntes de lo que queremos que sea mañana Tui las formas. Bueno, lo primero, Sharon está llegando a Murcia, no ha podido llegar porque han estado trabajando hasta el último minuto en lo que va a ser la experiencia de mañana. Es una experiencia que, además, surge de la colaboración, que ya dura más de seis años, del propio Sharon Fritzman con Antonio Ramírez de Estavivo, dramaturgo, psicólogo y habitual colaborador nuestro de la compañía. Lo primero, destacar que nuestra compañía lleva una línea de investigación que surge del Contact Improvisation y que, además, abre a una serie de ramas de proyectos participativos que podéis ver, además, en nuestra web, como un proyecto llamado Rizoma o como el propio espectáculo Free Fall que incorpora voluntarios locales en cada ciudad donde actuamos. Para Sharon, la danza está en su lugar en el momento en que la danza se encuentra entre nosotros. Por lo tanto, parte de la vida cotidiana para generar un nuevo concepto de la danza. Aquí surge un nuevo formato, un nuevo lugar para la danza, abandonando la butaca tradicional y también en la línea de investigación de Sharon algo muy importante que es el potencial que tiene la unión de los cuerpos. El darnos cuenta que todos juntos formamos un solo cuerpo que tiene muchas más probabilidades de proyección que si estamos aislados. Conceptos clave del taller de mañana serán la respiración, la escucha, el equilibrio colectivo. ¿Y el por qué? Bueno, pues de alguna manera este taller es cierto, este taller performance es un poco un experimento para nosotros que de hecho abre un nuevo camino en nuestra trayectoria profesional, incluso como compañía y lo que quiere es generar un lugar diferente donde los límites se van a difuminar. Es un prisma donde cada uno va a aprender, va a ver, va a probar, va a experimentar en el marco de sus posibilidades, de sus probabilidades. Y cada uno va a elegir su forma de participación. Con lo cual, un poco lo que queda ahí en el aire es cuál es tu forma de formar parte de algo. Muchas gracias. Os espero mañana.